¿Qué onda muchachas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos acá para cumplir el reto. Bueno, a decir la verdad, no nos lo hicieron, pero es un reto para nosotros porque eso de manejar otro acento nos cuesta. Entonces, la actividad está así. Acá está un recipiente y hay unos papelitos con diferentes nombres de... Tal vez no de países sino del acento en sí, ¿verdad? No dice argentina sino argentino. Desviviéndose el acento. Nosotros vamos a tratar de imitarlo ya sea en una frase o en un chiste. Vamos a tener aproximadamente unos 15 segundos para no hacer muy grande el video. Yo sigo que vamos a ir esperando. Pues vamos. Tiene papel o tijera. Siempre pienso yo... Les cuento que ya habíamos grabado el video, pero... Estábamos grabando, ¿verdad? Alemán. ¡Hack Hitler! Pues lo voy a intentar hacer, pero ya no puedo. Ella hace todo, ya no puedo más. El de Alpantarujo. Francés. Un serfui. León fue. Por favor, les doy guau. Voy a contarles si ustedes... Bueno, voy a hacerles una adivinanza. Y ya se me olvidó. No. Voy a contarles un pensamiento a ustedes. Y es... ¿Me río en el baño? ¿Me baño en el río? Me confío, por favor, ríganse, apláudanme. ¡Jajajaja! ¡Uh! ¡Uy! ¡Hale, dale, güey! ¡Mexicano! ¡Mexicano! ¡Saludes, Daniela Guerrero! ¡Te quiero mucho! ¡Jajajaja! No, la verdad no estaría para Carlita de Carmojal. A ver, mexicanos. No manches, güey, ya no puedo hacer nada, hombre. Es que no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, güey. No sé, hombre. No manches, ya no sigo. Ya, todo por el güey, el manche. Sí, sí, eso pasa ya. Bueno, ahí voy yo. Un saludo, un saludo. A Adia, que por cierto, está entrenando muy duro para un campeonato de tenis. Yo sé que vos podés, Adia, y pues en Argentina. Oye, ¿qué podía decir? Espérame, que no sé qué podía decir. Simplemente que este acento me encanta. Los argentinos que tengo en el canal, dígame si me falta mucho o si lo estoy haciendo muy actuado, el argentino. Alá, ¿qué es el choppino? Difícil. Este es mi favorito. Alá, alá. Alá, alá. Alá, alá, alá. Alá, alá, alá. Pero todos los que me están escuchando, muchachos, creo que Carlavoron aquí ya te... ¿sí? Ah, me está sudado, mire. ¿Qué es el acero? No, brinco. No, no, no. Lo que pasa es que me eché ahí rubor para que abrís la cabina, pero no funcionó. ¡Sulor en eso! A la granos ya te has ido. Entonces has ido todo este acento chapino por ustedes. Un saludo para todos los chapines ahí en Guatemala. Me salió brasilero. Yo no puedo decir mucho brasilero, puedo decir fútbol, nada más. No puedo expresar muchas palabras, solamente puedo decir fútbol. Yo sé que puedo hablar español. Eso es lo único que comienza a ver. Fútbol, abrí tus águas y todo eso. Entonces, eso fue el saludo. No tengo ninguna amiga, ningún amigo brasileño. No hay nadie me va a decir solicitudes por favor de Brasil. Americano. No. Americano. Hace poco fui a visitar a un señor mexicano. Americano. Americano. Vamos a ver, ahí en Estados Unidos lo voy a ver. Saludos, ahí. ¿Aquí? Ahí en Estados Unidos. No sé cómo le llaman. Americano. Americano, aquí. Pero lo que me dijo es esto. ¿Cómo es que hay un baile por ahí? Es pegajoso. Yo no puedo hablar en inglés. ¿En inglés se puede hablar? No, en inglés se era mi origen y el español pues no puedo hablar, ¿no? Y pues esto ha sido todo en este acento. Stop, 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 stop. I don't understand what you're saying to me, I don't, people, it's done. Bueno, muchachos, notaron el cambio de cámaras porque se nos quedó sin carga la otra cámara. ¡Qué pedra cámara es! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Eso es te leo, no me llaman! ¡Ejejejeje! ¡Francés! 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 ¡Solo puedo comer, no más! No, no, no puedo hacerlo. Bon juo, okua, ya. ¿Cómo? Okua. Bon juo, okua. ¿Qué chico? ¿En el perfil o qué? Vení, hombre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Arabe, hombre! ¡Ah, hombre! Es que... ¡Arabe, no puedo! ¡Arabe, un saludo para mi sobrino Samir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, pues, hermano, es que usted se puede hablar así, yo casi no. Es que no, es que yo pueda hablar así. Es que es como que algo como que así, y entonces uno como que viene y entonces usted me entiende, o sea, es tipo cartifla. ¡Ja, ja, ja, ja! No, pues, eh, creo que ya es tiempo, ah, de ir finalizando el video. Espero que les haya gustado. Disculpen por las inconveniencias, pero igual yo ya he dicho de que miércoles lo iba a subir. No podía quedarles mal tampoco. Entonces, eh... Por eso fue de que vieron un video de buena, bueno, más o menos calidad al inicio y vieron esto. Fácil, cambio, así drástico, pero fue porque se nos quedó sin pila la cámara y nos tocó grabar así. Eh... Quiero hacer un saludo rápidamente a... Ah... Sí, a Lucky, le decimos nosotros, hermano. Eh... Thelma Villanueva, les pido en el Facebook. Así a todas las personas que en un momento de la vida estuvieron acá conmigo. Eh... Nelson, Kevin, todos esos grandes cuates, eh... Que estudiamos casi toda la primaria y parte de la secundaria. Eh... Y, pues, un saludo para ustedes, hermano. Eh... También para toda mi familia que está en Estados Unidos, eh. Tía Midia, Tía Olí, eh... Tío Josué, Osvaldo. Eh... Y así a todos, porque... Si me pongo a mencionarlos. No, acabaron estos los videos. Nos vamos a mandar un saludo. A la chila. Jajaja. No, no, no. No, no puedo... Quedarme sin mandarle un saludo muy especial a... Ayumi. Eh... Eh... Un saludo a... Angélica. Que con muchísimo cariño le digo... Angie. Le mando... Un beso. Y... Nos quedamos para chila. Jajaja. Chiste. 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 Ay... El público. El público. No. Bueno, si rápidamente vamos diciendo un chiste, ¿verdad? Jajaja. No. Eh... No, había tres, ¿verdad? Sí. Gente, güey. Jajaja. Ya no... En un congreso había un montón de mujeres, ¿verdad? Que querían librarse de los maridos. Entonces viene una y las motivas. Y así, mujeres, díganle cuando lleguen a sus casas a sus maridos que ya no quieren hacer nada. Ya no quieren planchar, ni lavar, ni tatear. Y... Pues así lo hicieron, ¿verdad? Eh... La otra reunión, dice, pasan a tres a dar su testimonio, ¿verdad? El marido. Yo ya no estoy lavando, ni planchando, ni trapeando. Dice, el primer día no vi nada. El segundo tampoco. Al tercer día ella lavaba, planchaba, y trapeaba. Dice... Ah... Todas las mujeres. Ah... Llega la segunda, ¿no? Y dice... Yo llegué a mi casa, dice... Y le dije, ay, marido. Yo no estoy lavando, ni planchando, ni trapeando. El primer día no vi nada. El segundo tampoco. Y al tercer día él lavaba, planchaba, y trapeaba. Y le dije, mira vos, pedre. Yo ya no estoy lavando, ni planchando, ni trapeando. El primer día dice... No vi nada. El segundo tampoco. El tercer día empecé a ver un poquito para los izquierdos. Río de público, río de público. Ya, pues emocioné, está. No. El segundo, tampoco. El tercer día empecé a ver un poquito para los izquierdos. un poco muchas de nuestras bobadas y hasta quitando la luz, por favor, alumbrarnos bien. Esas personas de iluminación ahí, hombre. Chocos, nos van a ganar. Por favor ahí con la luz y su laura, nos regaña todo. Ah, un saludo, muchas. Espero que estén paseando bien. Paseando. Paseando. Espero que estén pasando bien, mexicanos.